¡Mijitos! Chequen este reto de hoy. ¡Sabe, calzo! Aquí ando. ¿Cómo están todos? Estamos muy bien y estamos muy contentos porque es momento de tu reto. Sí, tu reto es muy especial, es muy polémico. Hay una planta aquí, mira. Ahí está. ¡Mija! Vamos a checar tus conversaciones de WhatsApp. ¡No! Ok, está bien, es justo. Familia Bonita del Dicho, déjenme les cuento que es muy valiente porque le acabo de decir hace 20 segundos y no borró absolutamente nada. Así que preta para acá, preta para acá. A ver. Ah, mira, aquí ya hay mensajitos, ¿eh? A ver, dice Henry Cruz, cochinito corazón. ¿Quién es Henry? A ver, préstame tú. Henry Cruz es mi novio. ¿Cuánto llevan? Pues apenas como cuatro meses. ¿Cómo te llegó? No me ha llegado, pero nosotros ya decimos que somos novios. ¿Qué? ¿Por? Pues, no sé. ¿Y cómo quieres que te llegue? Uy, de manera romántica. Claro, no, no, no. Romanticísima. El que quieras un celeste que le cueste, mija. Dile, no, 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 no. A ver, a mí me tienes que llegar con un peluche. A ver, familia Bonita del Dicho, ustedes en comentarios escriban cómo, cómo se merece que le lleguen. Algo romántico, por favor. Algo romántico, por favor. Hay muchas ideas. Que te lleven a Disneylandia de Perdiz. Wow, es increíble. A ver, Henry Cruz. No tengo idea, pero sí voy a acabar. ¿Quieres venir? ¿A qué hora? No, gracias. ¿Lo invitaste a la ocasión y no va a venir? No. ¿Por? Y te puso no, gracias. Dile por qué. A ver, a ver, a ver. Vamos a seguir. ¿De qué hablan normalmente? A ver. Y no quiero que sufras muy tarde. Ya no quiero hablar eso, neta. Estaban peleando, ¿verdad? Ya te dije que sí estaré contigo y confiaré en ti. Confiaré en ti ya, neta. Lo lamento en serio. Yo siempre voy a querer lo mejor para ti. Y si lo mejor es que no te lastime, lo entenderé. No sabes cuán mal me siento por aceptarlo. ¿Qué está pasando? A ver, cuéntame. ¿Por qué se estaban peleando? Pues tuvimos una pelea por mi culpa, la verdad. ¿Qué hiciste, mija? Cuéntanos, cuéntanos. No te vamos a juzgar. No. Pero no se dice. ¿No? No, pero nos peleamos muy feo. Y la verdad es que me siento mal porque sí fue mi culpa. Pídele perdón. Perdón, de verdad lo siento mucho, de todo corazón. Me siento muy mal. Ay, no. No vais a llorar, ¿eh? Porque no sabría qué hacer. Mi make-up. Ok, ok, ok. Suficiente drama por esta conversación. Vamos a ver qué más hay. Salón 107. ¿Qué es eso? ¿El tuyo? Amigos, ¿quién quiere postre? ¿Qué es esto? Es una rosca. Ah, pensé que era un meme cochino. Ay, no. Siempre mandan stickers super cerdos luego. A ver, vamos a ver. Chale la tag. ¿Quién es Monce Altamirano? No sé, le estuvieron stalkeando ahí en clases. Es que estoy haciendo meme que no le puedo enseñar. Ay, Dios mío. Me lo lastima. Estas, estas, estas juventudes. A ver. A ver, aquí se están mandando pizzas. Pizzas, porque tuvimos un retiro hoy. Se están mandando la tarea. La tarea. Se mandan la tarea, maestros, ya ven. Tienen un grupo especial para copiarse. ¿Todo bien? A ver, no hay tantas. Vamos a ver las imágenes de aquí. Siempre las borro, entonces no hay nada. Sí, no hay nada. Vamos a checar otra conversación. Ok, a ver. Fernájera. Ah, chihuahua. Ah, Fernájera encontrarás cosas un poco prohibidas, ¿sí? Ah, perfecto. Muy bien. Ay, no. ¿Por qué llorabas? Pues ya saben. Las hormonas de las mujeres. No llores, mija. No llores. Nos mandamos muchas fotos. A ver, vamos a ver. Ay, Henry Cruz. Uh-oh. Henry Cruz sigue escribiendo, Dios mío. Ahorita vamos a regresar a esta conversación. Muchas fotos con Fer. A ver, aquí vemos la sesión de fotos de Fer. Fer. Estamos haciendo Insta Paymose. Ok. Ay, Dios mío, qué interesante está esto. Lo bueno que no es el mío, ¿verdad? ¿Por qué? Ay, que encontraremos el sí. Ahora te toca. No, 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 no. Sí, te debería tocar el sí. No, 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 no. Claro que sí. ¿Por qué no? No. No, sí. Este, a ver, a ver. ¿Quién es Regina Rivas? Ay, una niña a la que regreso siempre a su casa. Ah, ok. ¿Quién es Chuchín? ¿Y por qué tiene un diablito? Es el papá de mi hermana. Ah. Pero le pongo un diablito porque es súper, súper enojón. Entonces es como un diablo. Todo el tiempo se enoja. Ok. Es el mismísimo infierno. ¿Sí? El diablito enojado. Natalia García con otro diablito. ¿Por qué tantos diablitos, mi hija? ¿También se enoja? Me gustan los diablitos. Ok. Ella es mi prima. Sí, gracias. Ya no soy tu mamá. Muy bien. A ver. Ya te voy a regresar dos más y ya. A ver, ¿qué podría ser interesante de aquí? Yo creo que nadie. Lo único interesante es mi novio. Ah. Ok, a ver, a ver. ¿Qué es este grupo? Ah, publicamos muchas cosas ahí por casa. ¿Sí? Pues súbele, tienes que subirle mucho, mucho más. Es que tiene un grupo que no les voy a decir cómo se llama, pero... A ver. Vamos a ver las fotos. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Ah. No vean esa foto, por Dios. Y yo, ¿por qué alguien quisiera ver pies? Ah, Dios mío. ¿Qué estoy viendo aquí? Fíjate, ¿quién es? Un güey de mi hermana. Ah, se está mandando así de que... A ver, ¿lo aprueban o no? Es un grupo de esto de que, a ver, ¿este lo aprueban o no? Aquí vemos alcohol. Vive el alcohol, amigos. No, 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 no. Ah, mira, ya. Este grupo es nuevo, al parecer. ¿O lo borras? No, es nuevo. En realidad casi nunca hablamos. Bueno, está bien. Pues ya vamos a acabar. Hay algunas cosillas interesantes. Y aquí sigue la pelea con el novio. ¿Quién es Amica? Es una amiga, pero la tonta, en vez de decirme amiga, me dijo Amica. Entonces, desde entonces... Le mandó muchos mensajes. Vamos a ver qué dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? El primero es que el miércoles es la obra de Mariana y Nia. Está contando su historia de amor. Y queremos que vayas a verla porque... Ay, nos está invitando a su obra. No, gracias. Bueno, pues ya. Hay muchísimas cosas en este WhatsApp. Dios mío, ¿qué está pasando? Y no pensé que fuera a encontrar tantas cosas. Ups, sí. Pero qué valiente, ¿eh? Qué valiente. Mija, pues ya nos damos. Tome su teléfono. Gracias. Y pues, solucione ahí el problema con mi novio. Ay, eso espero. Manden muchos besos. Mucha buena vibra, por favor. De que no siga peleado con mi novio. Por fin. Y si no, pues te contigo a otro. No pasa nada. Adiós, familia bonita. Has dicho. Bye. 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 Gracias por ver el video.